Estamos hablando de este problema que permanentemente está en la agenda de esta ciudad que es la vejez del sistema de agua y la vejez del sistema de cloacas. A lo que se suma la vertiginosidad del cambio climático que va generando una profunda sequía en el país y en el mundo pero que también se ve en regiones como la nuestra que tiene abundancia de agua. A esto le sumamos crecimiento poblacional. Todo este contexto hizo que los roquenses militaron fuertemente por esta obra que hoy podemos valorar como muy importante. Muchos vecinos van a tener agua de calidad y además se va a inyectar agua buena a todo el sistema. Va a mejorar, siempre que se toca una parte del sistema se mejora todo el sistema. Se mencionaron las tres obras, la del este, la del oeste, la del sur. Por suerte está planificada gracias a las gestiones que hemos hecho en conjunto, también la intendente, el gobierno municipal, ante el gobierno nacional y vamos a tener ese financiamiento fundamental de obras que van a completar el servicio en la trama urbana. Además de todas las obras que se están haciendo en toda la provincia. Si no fuera así tendríamos una emergencia hídrica y no la tenemos porque la invención es permanente, la atención de un sistema totalmente anticuado es permanente. Más de 15.000 roquenses y seguramente en breve muchos más porque es una zona hacia el sur que está creciendo mucho en la ciudad que demandaban y esperaban hace décadas contar con un servicio de agua potable renovada, un servicio de agua potable a la altura. Esta obra que inauguramos hoy va a volcar agua nueva, más de 250 metros cúbicos hora, 250.000 litros ampliables a casi 400.000 litros en breve para que el sur oeste de General Roca, todos esos antiguos barrios históricos de nuestra ciudad y los nuevos que dan crecimiento a la localidad tengan por fin el servicio de agua con el caudal, con la calidad y con la presión que necesitaban. Cuando soñábamos el Plan Castelo allá por el 2017 y lo discutíamos en la legislatura lo que teníamos en mente era esto, inaugurar en cada una de las localidades tres obras que tengan que ver con el crecimiento de nuestra provincia. Así que gracias a todos los que hicieron posible esta obra, a la empresa, a los trabajadores y a los que acompañaron el Plan Castelo desde sus orígenes, seguramente, Ministro, quedan varias horas más por inaugurar y seguiremos cortando cinta, lo que para nosotros es una satisfacción muy grande. El agua que teníamos, si bien era potable, pero tenía muchos alitres y todo eso perjudicar para la salud. Bueno, ahora estamos muy contentos, muy agradecidos de tener esto, que la verdad que lo esperábamos ya hace rato. Veíamos que la obra estaba, 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 pero no tenía su fin todavía. Bueno, estamos muy contentos, muy agradecidos, principalmente yo soy del barrio Musconi. Hace pocos años que estoy viviendo ahí, así que, bueno, muy contentos.